Flor y Canto presenta Queridos amigos, estamos meditando en este ciclo sexto de las catequesis sobre el amor humano. Este acto matrimonial entra dentro de la ley natural. Es importante que las catequesis reflejan que es parte de la ley natural, que nosotros podemos conocer a la luz de los primeros principios de la razón. O sea, lo podemos adquirir a la luz del esfuerzo racional. No es una imposición divina el hecho de que haya una indisolubilidad, que haya una unidad entre una pareja, entre el acto unitivo y procreativo. Está dentro de la naturaleza humana. Así que las catequesis nos refuerzan el que podemos acceder a este conocimiento como parte de la ley natural a la luz de los primeros principios de la razón. No es una imposición divina, no estamos hablando dentro de dogmas, no estamos hablando dentro de ley divina o eclesiástica. Simplemente a la luz natural de la razón se exponen estos principios que después también se avalan como parte de lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.